Música 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 Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. ¡Ea! ¡Un saludo, un saludo! ¡Es la Morena! ¡Agua! Música Agarra las dos pa' pronto, para gozar del amor Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, ¿quién preguntaba qué dos? Llevo, levo, 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 levo a llorar, viviendo en tela de estrella, ninguna me supo mal En la luz del cielo, mejor se puso a llorar Pero la estrella me dijo, ¿qué le dijo lejos? Me preguntaba ¿agare? Agarre las dos pa' pronto, para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar nuestra vida Pero ella me dijo Que preguntaba eso A ver, no era mía Yo soy un poco, pero mucho, muy seguido A mi vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Ya nos mandan los pájaros Ya nos cambian los árboles Lunes, martes y nervores Yo me voy a emborrachar El viernes y el sábado Yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico Me dedico a descansar ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, la fe, volvimos! ¡Y más la echamos! ¡Pues va que el día nos devolvamos! ¡Luego nos vamos! Ya estoy dormido, ya me voy, ya me despido Yo me voy a emborrachar Yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar ¡Hmmm! ¡Jueves, me vamo' para la casa de bota! ¡JÚV! ¡Para casa de bota! Después de una copicas me ha puesto ¡Jueves, me vamoë! ¿Coma, Jueves, me vamo' ¿Coma? Es prenojo, toniu-se más puesta En la importancia